Paso ya al economista Mauricio Pozo Crespo, ex ministro de Economía y Finanzas del Ecuador para hablar sobre, en parte, pues, el nuevo plan económico del gobierno de Daniel Novoa. Economista Pozo, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier, a la orden. Muchas gracias, economista. Por la escasez de recursos públicos, el gobierno prevé cerrar este año con atrasos récord en pagos por más de 5 mil millones de dólares en el presupuesto general del Estado. Estos atrasos incluyen pagos pendientes a proveedores del Estado, a los gobiernos locales, también a la seguridad social y salarios a los funcionarios públicos. ¿Cuál es su análisis al momento respecto a cómo se encuentra la economía en el país? Lo escuchamos, economista. Hace pocas semanas el gobierno realizó un diagnóstico de la situación. Cómo recibía la parte económica. Y ese diagnóstico, a mi criterio, estuvo bastante bien realizado. Es decir, muy cercano, creo yo, a lo que realmente acontecía con la economía en ese momento. Sin embargo, las acciones que he emprendido a la fecha no han ido en la dirección de corregir esos problemas. Esta ley, por ejemplo, que se envió a la Asamblea Nacional, que está por terminar de analizarse, es una ley que yo diría en algo colabora, pongámoslo en esos términos. No puedo decir que es una mala ley, pero creo que hay otras urgencias que el gobierno debería optar por decidir y que eventualmente por razones políticas no lo está haciendo. Me parece rato que el presidente está pensando bastante en la elección del 25 y qué decisión le puede o no le puede afectar. Le doy el caso, yo diría, más importante a mi forma de ver. El subsidio a los precios de los derivados de petróleo. ¿Qué va a pasar con ese subsidio, que es un subsidio lamentablemente abierto? Porque subsidiar precios no tiene sentido. Hay que subsidiar personas, sectores, actividades productivas, pero no precios. Porque usted ahí no focaliza nada. Eso le genera al Estado una pérdida anual de cerca de 3 mil millones de dólares. En estas urgencias, como usted bien citó en la nota introductoria, le ayudaría mucho y recibiría recursos al otro día. Esto no es como el tema tributario que poco a poco, gradualmente, en el tiempo puede o no puede recibir. Pero aquí sí es el día siguiente la decisión que va a recibir. Pero obviamente, como es un tema espinoso, políticamente difícil, no sé si se vaya por ahí. Algo creo que ha dicho el día de ayer el ministro sobre los subsidios, pero no me parece que es un tema que debe postergarse. Deberían adoptar decisiones. Segundo, el asunto del gasto. Hasta noviembre de este año, 11 meses del 2023, el ingreso cae en el 8% y el gasto crece en el 9%. Tienen que ponerle un techo a esto. Tienen que congelar una serie de rubros. Si no, esto no tiene fin. Esto es un barril sin fondo. ¿Para qué se va a recaudar si se va a ir en un saco roto? Tienen que ponerle un freno a esa situación. El tema del gasto en intereses por la deuda con tenedores de bonos y multilaterales. Requiere también un tratamiento, pero de mercado voluntario y bilateral. Que no se perciba como un riesgo de default o de moratorio. Ahí también hay un campo de acción del gobierno. El tema de la seguridad social es una bomba de tiempo. Esto no es solo un problema del seguro. Esto es un problema fiscal. Ahí tampoco se han adoptado esquemas. Y como quieren recuperar el empleo, como queremos todos, una de las principales restricciones de estructura legal. Yo, por ejemplo, hubiera enviado la ley laboral y no la ley que se acaba de enviar. Entonces, ahí tiene usted unas cuatro o cinco acciones de emergentes que se podrían aplicar para ir resolviendo esto. Pero siempre con un programa económico. Lo que tenemos, yo no le puedo llamar programa económico. Son decisiones aisladas, dispersas, un poco conexas. Un programa económico es algo integral, algo compendiado, algo con metas, objetivos, instrumentos, responsables. Quizás el tiempo... Inclusive para buscar apoyo internacional de los multilaterales, que creo que es fundamental en este momento. Quizás el tiempo es una de las mayores barreras para el gobierno de Daniel Novoa, economista Pozo. El tiempo de año cinco meses, que es muy corto, es, yo le diría, hasta una razón adicional que demanda un programa económico. Para que se sepa que en ese año y medio las metas son estas, estos son los objetivos, es lo que se va a alcanzar. Obviamente que no se puede esperar que en ese periodo la economía crezca a un ritmo grande o que el empleo crezca también a un tema considerable. No, lo que sí puede hacer es ponerle al tren en rieles, es decir, un tren que se está desbocando, ponerle sobre ruta. ¿Para qué? Para poder tener hacia adelante una posibilidad de recuperación más dinámica, inclusive para este mismo gobierno si resultara electo el año 25. Entonces, sí creo que el tiempo, siendo una restricción por el plazo, es una oportunidad para poder aplicar ciertas decisiones. Y ahora que está iniciándose el gobierno es donde más fuerza tiene, más fuerza política, siempre demora un poco más y ya no va a poder actuar. Ahora, economista, dentro de estas decisiones se habla pues de que Ecuador venderá parte del oro del Banco Central del Ecuador, pero ¿cómo funcionaría o cómo más bien debe funcionar esta venta? En ese tema yo le diría, me quedo con un sabor agridulce y le comento por qué. El oro es parte de las reservas internacionales. Es discutible decir si es más líquido o no que el cash, que el dinero en efectivo. Aquí lo que están haciendo es vendiendo, creo que es una parte, no es todo, y pasándole a cash, pero como el diferencial de precio, porque ha subido el precio del oro, genera una utilidad por ley, eso pasa al Ministerio de Economía. Todas las instituciones a fin de año, si tienen utilidades de instituciones públicas, me refiero, le tienen que pasar ese excedente al Ministerio de Economía, a la cuenta del Tesoro, que se llama. Entonces, ese beneficio del oro, por un precio que ha subido, le pasan al Ministerio para que use. ¿Cuánto es eso? Serán, en el mejor de los casos, unos 300 millones de dólares, yo creo que va a ser menos. Que para el monto del problema es una cifra pequeña, pero más allá de eso, lo que me preocupa es que ya por varias vías, esta es una medida cuasi fiscal y el problema que tenemos es fiscal, tienen que arreglar el problema fiscal con decisiones fiscales y no cuasi fiscales o monetarias, que sería en este caso. Ahí están todas las acciones que le acabo de citar hace un momento. Ahora, economista, ¿es necesario que el Banco Central del Ecuador tenga más efectivo con toda esta operación que se pretende hacer desde el Ministerio de Finanzas? A ver, o sea, igual tiene que pasar allá, lo que pasa es que no puede sustentarse en eso, porque ya son varias vías sobre las cuales quieren actuar utilizando las reservas. Fíjese usted, la plata que se tomó de la CFN, de un crédito externo del BIT, para prestar a ciertos segmentos de crédito, eso hicieron un pacto ahí de manejo de liquidez con el Ministerio de Economía y pasó esa plata allá. ¿Para qué? Para ayudarse a pagar la nómina. El tema que querían extender recordará reperfilar que le llaman el pago de la deuda del Estado con el Banco Central. Eso parece que ya se desechó. Eso también era una forma indirecta de entrar a tomar las reservas. Ahora el tema del oro. Y todo esto se hace porque no se toman las decisiones que estaba yo comentando en el ámbito fiscal. Y eso a mí me preocupa, porque eso que algún rato le denominaron plan Z para utilizar las reservas, ya me parece que ya no es el plan Z, sino el plan B. Entonces me parece que hay que atacar las cosas como corresponden y como son. El presidente está para tomar las decisiones que correspondan. Y si eso le afecta políticamente para el 25, pues ese será el costo de estar en el poder. Estaban ahí las autoridades para hacer lo que el país necesita y ojalá tomen esas acciones. Ahora, economista, también usted hablaba del petróleo ecuatoriano, ¿no? Y Petroecuador en este sentido también, según dice el gobierno, tendrá 86 millones de barriles de petróleo para mercado ocasional en el 2024. La empresa estatal también calcula que esta producción generará beneficios por aproximadamente 86,4 millones de dólares por año. Esto se ocurre poco, se nos ocurre poco que también genere para el país. ¿De qué otra manera podría también generarse más ingresos para el Ecuador? Fíjese, el tema petrolero para el año 23 está por terminar. Se produce o se genera porque la producción no alcanza el nivel que estaba previsto. Estaba previsto 520 mil barriles y vamos a terminar produciendo aproximadamente 470 mil barriles. Barriles diarios me refiero. Esto le genera menos capacidad de exportación, menos divisas por ese concepto y menor impacto positivo en las reservas internacionales, que por cierto han venido cayendo. Estamos hablando ahora ya de 5 mil millones. Casi 4 mil millones han caído desde mediados del año 22. Entonces, dicho esto, para el tema petrolero. Primero, recordarán ustedes, se fusionó Petroecuador con Petroamazonas. ¿Cuánto tenía, por ejemplo, en gasto operativo de nómina entre ambas instituciones? 10 mil empleados. ¿Sabe cuántos empleados tiene en este momento? 10 mil empleados. No pasó nada. Se sumaron las cosas. Eso no es darle eficiencia a la gestión de la compañía, en este caso, petrolera del estado, llamada Petroecuador. Usted necesita mejorar la eficiencia de la gestión, primer tema. Y este es un ejemplo que no va en esa dirección. Segundo, el tema de la inversión. Si no hay más presencia de inversión extranjera en el área petrolera, esto no va a mejorar. Tercero, tecnología. ¿De dónde viene la tecnología? De afuera. No la tenemos nosotros. Requerimos inversión extranjera con tecnología para mejorar la gestión, la producción de petróleo. Esos, entre otras acciones, son, creo yo, parte de los temas que tendrán que abordarse para mejorar el tema petrolero. Economista, tenemos claro, ¿no?, que sin suficiente dinero en la caja fiscal, tal como usted lo está analizando, los atrasos también terminarán convirtiéndose en deudas que tendrán que ser atendidas ya en el 2024. Algunos temas quedan por analizar, economista, pero da la invitación a una próxima ocasión. Estoy a la orden, cualquier momento, con gusto estoy con ustedes. Muchas gracias al economista Mauricio Pozo Crespo, ex ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, además de candidato a la vicepresidencia de la República en 2017.